Ya que se han modificado en muchos sindicatos la cantidad de representantes, la parte juvenil, faltaba el cuadro político juvenil. Lo hemos logrado acá con todas las organizaciones gremiales, más de 40 organizaciones gremiales, cada uno poniendo uno o dos compañeros que estén dentro de la edad para representar a los trabajadores. El objetivo principal, digamos, es inmiscuir a la juventud en aspectos que tienen que ver con la vida gremial, que tengan representación. Exactamente, sí. La idea es transmitirle a cada uno de los compañeros y que se ha puesto nuevamente de moda, digamos, de una manera. Hay muchos trabajadores jóvenes, hay muchos compañeros jóvenes que están peleando por su derecho, que se han preocupado por la realidad en la que vive cada uno de ellos y hacer el lazo político dentro del movimiento obrero, trabajar, tratar de llegar a toda la provincia, a todos los departamentos. Tenemos compañeros de distintos lugares. Compañeros del caso de Ahoma, que tiene Santa María, Belén, Andalgalá, los compañeros judiciales, lo mismo, Santa María, Recreo. ¿Dónde van a funcionar? ¿Cómo va a ser la situación gremial de ustedes? ¿Ya están constituidos formalmente? Sí, ya estamos constituidos formalmente, cada sindicato tiene su lugar, su secretaría, su vocalía, y vamos a trabajar dentro de la Confederación General de Trabajo, San Martín y Tucumán. Ahí vamos a hacer sede, desde acá vamos a reunirnos semanalmente y ver cuál es la realidad política de la provincia. En un año netamente y fuertemente electoral, ¿cuál es el posicionamiento que se tiene respecto al oficialismo y a la oposición por parte de la juventud? ¿Van a apoyar en estas elecciones? ¿Cómo se va a trabajar? Nosotros estamos dentro de la estructura de la Confederación General de Trabajo y la 62, estamos dentro de la estructura del partido justicialista, tenemos compañeros que están en la cartera laboral, como el doctor Gabriel Romero, el compañero Raúl Aguirre Laguón, el compañero Toledo de Aptra. Entonces, más claro que eso no te puedo hacer. Estamos dentro del Ejecutivo, dentro del gobierno de Lucia Corpasi, acompañamos a la compañera Lucia Corpasi y a todos sus candidatos.